Un año más el Estadio Municipal de Pérez Celedón fue sede del tradicional juego de sacerdotes con motivo de las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador. Para este año se desarrolló el duelo entre las Águilas Doradas, conformadas por sacerdotes de la zona sur, y las Águilas Negras, un equipo de sacerdotes de San José. Para quienes organizan estos eventos, el duelo de padres es uno de los más esperados por todos. Bueno, primero darle gracias a ustedes por todo el apoyo que nos dan esta noche y todo el apoyo que nos han dado. A don Franklin, salud, de verdad también para él. Y bueno, un fuego, una mejenga, como podríamos decirlo nosotros, en términos informales, que siempre esperamos, la gente lo espera. Y ya ahora cada vez se hace más competente, viene un grupo muy bien organizado, que ha estado por ahí, ya está en primeras divisiones. Entonces vamos a esperar a ver, y los muchachos de aquí, los presbíteros, pues también tratando de dar todo para ver si se ganan un premio muy bueno que hay por ahí. Más allá de ganar o perder, e independientemente del resultado que se obtenga, el principal objetivo de este torneo es unir a las familias en torno al deporte, y muchos llegan a observar a sus sacerdotes en una faceta muy poco conocida, y eso es lo que más llama la atención. Nosotros lo más importante es la convivencia familiar, porque partimos primero de que somos iglesia, y nos encanta ver a ese sacerdote amigo de nosotros jugando. Entonces es aquí donde vienen los niños, vienen todas las familias, y se reúnen prácticamente a divertirse, a burlarse, pero al fin, los padres lo hacen con todo el amor del mundo, para conciliar ese amor entre la familia y los fieles también. Al partido llegaron sacerdotes de toda la zona sur, todos con el objetivo de colaborar y divertir a las familias en este tradicional encuentro. Sí, venimos a solidarizarnos con los compañeros sacerdotes de aquí, del centro de San Isidro, y también para hacer deporte un poquito. Bueno, lo recordamos mucho jugando al fútbol allá en Ciudad Puerto Cortés, si le quiere mucho. Sí, yo le agradezco a la gente allá hace muchos años de eso, ya 28 años que estábamos allá, más jóvenes lógicamente, ¿verdad? Corríamos mucho, sí. Bueno, siempre hay en su partido mucha competitividad, siempre, es bonito, jocosidad, es una combinación de todo. Sí, es un convivio más que todo entre los compañeros y la gente que llega, y bueno, una diversión sana, ¿verdad? Así es, aquí venimos a acompañarnos en las fiestas de San Isidro, en el Estadio de Pérez Celedón, a poner nuestro ronito de arena y ojalá que la gente se entretenga esta noche en el partido de los sacerdotes. Siempre se busca la convivencia familiar, yo creo que es muy importante en estos tiempos. Ah, sí, esto es un compartir, ojalá que es una tradición que no se pierda, que siempre siga adelante, y nosotros aquí estamos para que la gente se motive y un momento de esparcimiento en familia. De esta manera y bajo la mirada de Monseñor Gabriel Enrique Montero, se desarrolló una vez más el tradicional duelo de sacerdotes en Pérez Celedón.